Ed Art Poguer Jiménez, bueno pues ya una realidad es tu pelea con Iván Niño Maravilla Morales allá en Playa del Carmen, el que gane seguramente irá por un título mundial en WBC con Carlos Cuadras el perdedor pues tendrá que volver a hacer muchos méritos, ¿cómo ves esta pelea? Pues la verdad me siento muy contento, muy emocionado, muy motivado por esta nueva oportunidad que nos está brindando mi promotor Pepe Gómez, al cual estoy muy agradecido por todo su apoyo Pepe Gómez con mi amor Rocha, también muy agradecido con ellos por esta oportunidad que me están brindando y por abrirme las puertas de su promotora Oye, el invicto del Niño Maravilla, ¿es un objetivo quitárselo o qué pretendes en esta pelea? Bueno pues yo pienso que va a ser una pelea muy atractiva, muy emocionante, de poder a poder como lo mencionas yo todo el tiempo voy a estar encima de él porque yo quiero su cabeza entonces vamos a echarle muchas ganas, echarle mucha condición, a correr muy fuertemente así con mi entrenador Andrés Jiménez que también es mi padre entonces nosotros estamos juntos, somos un equipo y vamos a salir adelante de esta pelea vamos a quitarle el invicto y vamos a noquearlo tú se vio, la pelea de un peso gallo, ¿uno da ventajas el Power? Hola, muy buenas tardes a todos, bueno pues de hecho, pues creo que más que ventaja, esto es un motivante más y no nos espanta su invicto, no nos espanta su récord de 28 peleas porque hay varios campeones que han logrado llegar y no han enfrentado realmente a peleadores de cierto nivel entonces en esta oportunidad que le están brindando aquí al Power, pues más que nada nuestro objetivo es alcanzar un nivel para estar en el top de los mejores del mundo, ahorita ya es actualmente el número 8 y lo vamos a demostrar en esta pelea, en esta oportunidad que se está presentando Edgar, ¿ese 28-0 es real o es victicio entre peleadores de valía o peleadores a modo para llegar a ese número? Bueno, pues a mi punto de vista he sido peleadores a modo de que le han acomodado yo no soy ningún peleador a modo, yo vengo de menos a más, yo vengo de la pobreza yo he salido desde abajo, él ya es un junior, viene su hermano, es el terrible, todo le consiente pero pues aquí no va a estar su hermano arriba del ring para consentirlo yo vengo desde abajo, sé por lo que he batallado, todos los años que llevo de carencias de quedarme sin comer, de cuando me gruñen la tripa y no tengo ni que comer pues nosotros es el momento de demostrar toda esa hambre de triunfo que tenemos es hambre por querer salir adelante, por mi familia, por mi esposa, mi hijo, mis padres y vamos a salir con la mano en alto por todos ellos Edgar, hablas de esa hambre de triunfo, hablas de llegar lejos de tus ambiciones, de tus metas pero, ¿cómo va tu preparación? ¿qué estás haciendo? pues para vencer un hombre que te aventaja en estatura y alcance de puños bueno, pues estoy aplicándome mucho con la condición, ya que va a ser una pieza fundamental durante la pelea, en la condición, en el ritmo de combate tenemos que llevar un muy buen ritmo de combate para que no nos aguante el combate, el ritmo y pues sobre todo echándole muchas ganas y muy motivado pensando en mi familia y en todo lo que nos espera después de esta gran pelea que vamos a ganar finalmente, Edgar, ¿una pelea de knockout o de puntos? la pelea tiene que ser de knockout, de knockout, salir buscando el knockout desde el primer round de campanada a campanada, durante los diez o doce rounds, los que desean tienes un super mosca natural, ¿el gallo te sienta? ¿lo das bien? pues el gallo yo lo doy muy bien también, no batallo para dar el peso gallo me siento también muy fuerte el peso gallo, entonces el peso que él quiera en super mosca o gallo yo estoy listo para educar Edgar, Eusebio, pues muy amable, muchas gracias por sus palabras para Boxeo de Knockout Informa un saludo para nuestros amigos de Boxeo de Knockout un saludo para todos los de Boxeo de Knockout, ya saben, no se pierdan las entrevistas de Boxeo de Knockout ¡Gracias! ¡Gracias!